Entre todos los días lunes a Enrique Sims, un aplauso para él. ¡Aplauso! ¡Ídolo, ídolo! El comentario literario, el comentario del libro... Que viene precedido un comentario de vida social. Un comentario de vida social. No, un comentario sobre la intolerancia, que es un tema... ...que atraviesa todas las culturas, pero bueno, digamos... Yo trabajo en una... Colaboro en una revista que se llama The Clinic, que más allá de que sea mara, buena o... Y más allá de que uno puede estar en desacuerdo, como hubo en un programa donde estuvo Carcabilla, que se habló de la raya, ¿quién establece la raya? Hay una raya que me parece que sí es clarísima, que las palabras que se escriben no pueden terminar en combos, digamos. Bueno, en una fiesta que concurrió el director de esta revista fue... Golpeado. Primero, digamos, fue atacado verbalmente, que para eso tampoco hay un lenguaje, digamos. Era insultado por el señor Carlos Alberto Adelano. Y como consecuencia de esto, digamos, como una láter que se llama Alan Cooper, de Pigo. O sea, esto no quiere decir... Nunca debe terminar ni en querella ni nada, porque el querellismo es algo que me parece horrible, ¿no? Pero sí, digamos, debe marcar un límite, porque se empieza con combos y se puede terminar de cualquier manera. Sí, el problema es la violencia. El tratar de decir, oye, lo que escribieron está pésimo, pero está bien. Me parece de mal gusto, qué sé yo. Exactamente. De hecho, mi opinión es que había algunas cosas de mal gusto. Yo no simplemente porque me parece que es como un pequeño toque de atención. Yo creo que la intolerancia... Principalmente creo que la intolerancia caracteriza generalmente más a gente de derecha que a gente de izquierda. En esas sociedades, digo, en esas sociedades civilizadas en las que vivimos. Porque, por ejemplo, Gladys Marín se murió de risa de los chistes que hicimos con ella con respecto a su manera sexual. Y otros, como Frey y Bolívar, ya piensan en querellarnos. Pero bueno, eso aparte. No, no. A ver, a pesar de la Gladys Marín le hubiera tocado algo que le doliera bastante... Pero yo creo que el querellismo también es una manera también de reprimir, ¿eh? Querellar. O sea, a menos que vos acuses a alguien... Bueno, usted se recuerda del programa de Carcabilla. O sea, yo me imagino que si hubiera que querellarse con respecto a eso, habría que demostrar si alguien es anorgásmico o no. ¿Cómo se demuestra? O sea, vamos a médicos, qué hacemos. Sí, sí. Yo creo que el querellismo tampoco es una solución. No. Además, me parece que los excesos de la libertad son mejores que los excesos del control. Probablemente. Probablemente. En general, ¿eh? En forma muy amplia. Yo creo que los excesos... Y hablando de excesos... Y hablamos hablando de excesos. ¿Un excesivo? Un gran excesivo. Porque vos fijate, Antonín Arto, un poeta que en Chile, por ejemplo, está prácticamente olvidado. Casi no está en la librería, nos costó muchísimo conseguir este libro. Aparece en un movimiento frívolo, como fue el surrealismo, que fue un intento así del surrealismo socialmente. Intentó utilizar algunos mecanismos del budismo zen que irrumpen en la conversación. El budismo zen dice que la conversación humana es tremendamente aburrida porque, cuando yo te pregunto cómo te llamás, me contestás. Ya. Bueno, el surrealismo intentó irrumpir en esto. Y sin embargo, le surgieron algunos sujetos, entre ellos Antonio Arto, que el propio surrealismo condenó. Cuando Arto se vuelve loco, supuestamente, siendo que la poesía y la locura siempre habían sido consideradas por el surrealismo como hermanas, o como aspectos de lo mismo, la poesía, la locura y la droga eran lo mismo, cuando baja de un barco que viene de Irlanda, Arto se encuentra con Breton, que es el gran intelectual, el jefe, y le dice usted, está muerto, ha sido cambiado. Y el propio Breton no entiende ni siquiera este lenguaje sin bolívaro. Él termina en Rodés. ¿Y termina, finalmente, una cosa muy difícil de cantar? Termina en Rodés, o sea, termina en el hospicio, y ningún poeta surrealista, ni Picasso, estas son cartas que él envía desde Rodés, desde el manicomio, a sus grandes amigos. Son cartas, desde el punto de vista estético, bellísimas, desde el punto de vista humano, conmovedoras. Él le escribe a Picasso y le dice, bajo el Sena están transcurriendo los cadáveres de las ideas que intentamos a una vez diseñar para este mundo muerto, y sin embargo siguen considerándolo un loco. Es más, Breton, cuando sale del hospicio, Arto, hace un espectáculo en una vieja sala de Francia que se llama Vie Colombier, que es un teatro que usaban los surrealistas. Entonces sube cada poeta y dice algo. Arto, que todavía está supuestamente loco, hace un espectáculo que si yo lo hiciera ahora es tremendo, pero hay dos descripciones. La de Breton que dice, subió un sujeto y vomitó los improperios antipoéticos, o lo que dice André Guírez, que dice, nunca había visto a un ángel demostrando lo infernal de la naturaleza humana. Breton, Arto, para mí es, digamos, ¿qué es un poeta? Un poeta es un tipo que escribe unos hermosos poemas que después es felicitado por la prensa, obtiene, o un poeta es un tipo que se mete en el estómago de la humanidad, en el intestino de la humanidad y arranca cosas tremendas. Yo creo que yo me identifico, yo me identifico por el lado que el poeta se parece mucho al místico. O sea, el poeta descubre el secreto de por qué no vivimos. Y Arto estuvo muy cerca de ahí. Yo creo que es una de las palabras salvajemente más poderosas que emitió... Hay unas grabaciones de radio, de Arto, que son increíbles. Grabando Bangor, suciado a la sociedad. Pero es que es con... Parece que ha ido un pájaro. Exactamente, es así, que es increíble. Bueno, y es difícil conseguir acá en Santiago algo algo. Está agotado, pero no está agotado por... Yo creo que la idea del viejo... Yo creo que la idea del viejo, yo creo que hay mucho harto... En la idea del viejo puede ser. Sí, la idea del viejo puede ser. Bueno, no se te dan de más agotado. Ahora nos pasamos a otro señor. Es curioso, dos cosas curiosas sobre... Primero, el tema de los bestsellers. Que yo hace rato vengo diciendo que el bestseller es una frase que ya habría que cambiarla porque, por ejemplo, Stephen King escribió ahora La Torre Negra, que es un libro que va a formar parte de los libros así, más bien considerados en el futuro como de literatura mágica. Y este personaje que inventa Thomas Harris, es tan curioso, ¿por qué lo alimenta? Primero lo nutre con el salvajismo terrible de comerse a las personas. Bueno, recordemos al cine sur el nocer... Bueno, una cosa, además, otra cosa más. Y otra película más. Otra cosa más. Cómo el cine superó la literatura. Ya es imposible leer un libro sin imaginarse a Hopkins. O sin imaginarse a la Jodie Foster en el personaje. O sea, ya el cine superó... De todas maneras, además de nutrirlo con el salvajismo, lo nutre al personaje con una sabiduría y para nada. Es el único tipo que sabe tocar algunos temas de Bach. O sea, es el que sabe todo. O sea, el sujeto ese, Thomas Harris, logra generar un personaje. Y además que a uno se pone de acuerdo a quienes se come. Uno está de acuerdo con él. Eso es lo curioso. Generalmente los generadores de best-seller fabrican una visión del bien. Este tipo no. Este tipo genera un tipo muy raro. A uno le da ganas de comerse a los mismos tipos que tiene ganas de comerse. Curiosamente esta es tercera parte y da ganas de ganas. O sea, no es que sea un... Solo para satisfacerlo, ya. ¿Y tú le diste ese libro japonés que se llama como Karta Kabata? ¿Te acuerdas? ¿Que también se comía la gente? No, no me acuerdo del autor ahora. Voy a pecar de que mi neurona se me fue para el lado oscuro. No me acuerdo porque no lo conozco, ¿no? Un tipo que es un estudiante japonés en París que mata a la mujer que desea y que no lo pesca a nada. Y el libro describe cómo se la come. Se la come como suuchi, se la come como sachi. La mata y le guarda el refrigerador y se le empieza a comer. Bueno, eso de comer, ¿se acuerdan del famoso libro de Jonathan Swift? Claro. ¿Cómo era? ¿Cómo comerse un niño pobre? Claro, que era la manera de... La manera de superar la pobreza. Una receta. Una receta. Vamos a la nota. Vamos a la nota. ¿Con quién es el autor de la semana? Marcelo Leonardo. Este es su primer libro de cuentos. Mujer desnuda fumando la ventana. Pero vamos a hablar después del libro. Ya, vamos bien. Tantas veces había intuido su presencia rondándome que ya me resultaba familiar vislumbrarla en las mañanas al salir de casa. En la tarde, a la hora del tráfico más exasperante. O a veces en la noche, cuando la calle se desnudaba de transeúntes y solo quedábamos gente como ella o como yo en los alrededores. No importaba cómo luciera, ni la máscara que hubiera decidido ocupar para la ocasión. Podía ser rubia o colorina. Niña risueña o mujer fatal. Vagar completamente sola o tomada de la mano de algún muchacho. Siempre era ella. No había sitio para la duda. La figura, el modo de caminar, el gesto de voltearse cuando algo llamaba su atención, la fragilidad tan reconocible con que ella se desplazaba por el mundo. Cómo me dolía cuando el delirio de verla nuevamente se esfumaba sin remedio al doblar ella en una esquina antes de que yo hubiese conseguido hablarle y preguntarle cómo había sucedido todo. Decirle lo mucho que le echaba de menos. Hubo algo que lo gatilló y algo que empezó a estructurar las cosas de a poco. Ajá. Dime, este tema de que hayas recurrido a lo que llamo la conspiración del pasado, tú lo llamabas la emboscada, ¿no? Es a propósito, lo encontraste en el camino, porque tus relatos son todos como retornos de fantasmas del pasado, ¿no? Claro. No sé, yo creo que igual es como una condición de la literatura casi. O sea, hay un gran porcentaje de literatura que está escrita en pasado. Por lo tanto, es una recuperación del pasado. Es contar algo que sucedió. Y yo creo que a los personajes les pasa un poco eso, digamos. Que están viviendo como un presente a lo mejor más plano del que uno espera, digamos, en una historia como de acción y que de repente llega algo del pasado que empieza a modificarlo. Empieza a asumirlo. Empiezan a asumir un pasado que antes no asumían. Y eso yo creo que es lo que los mueve. A pesar de que yo no creo que sean ellos los que mueven, sino que son las circunstancias las que los mueven a ellos. Esto de que en tus relatos se respira la soledad y el vacío de la ciudad. Esto de que no existe un futuro más acuciante que el pasado. Ni que no haya ninguna otra aventura más que retornar al pasado es medio asfixiante. ¿Vos crees que es así la vida que tenemos todos? Esto ya no digo cómo escribir, sino como una reflexión posterior. Claro. Es que yo creo que en general en la vida cuando uno asume el pasado está dispuesto a abrirse al futuro. Cuando uno deja la basura bajo la alfombra, que es lo que yo pienso que le pasa a los personajes de los cuentos, pasa que el futuro no existe hasta que eso se asuma. No se arregle porque el pasado ya está hecho. Pero cuando uno... Es como si uno se quedara con un lastre y no pudiera avanzar. Yo creo que en varios de los cuentos, o por lo menos un par de los cuentos, al asumirse el pasado como que tiende a ser liberador. Otro aspecto, por lo menos en dos de los cuentos que aparece, es la sexualidad desde el punto de vista de la normalidad del mundo transgresora o perversa. Hay cuentos en donde la trieja se constituye a través de una persecución o lo que llamaríamos el guayanismo. ¿Vos pensás que el erotismo está tan sumergido también en la soledad como que estos son los escapes posibles en la vida de la gente? Claro. Hay una reflexión que es como humorística que es del Gudeale, que dice que el sexo sirve para aliviar las tensiones del amor. Yo creo que pasa eso, pasa que el sexo es una cuestión tan a flor de piel que es lo último con lo que nos quedamos. El amor es medio aburrido, ¿no? Yo no sé si es aburrido, yo creo que cuesta asumirlo, o sea, como que son una serie de responsabilidades que hay que asumir y que en el fondo son más fáciles de lo que uno podría ver. Pero igual implica, el amor, creo yo, implica cierta reflexión que el sexo no. O sea, el sexo uno se puede entregar animalmente al sexo y uno no necesariamente se entrega animalmente al amor, sino que uno se entrega con más condiciones. Te iba a hacer una pregunta que ya he hecho antes. Esto de ganar concursos y de estar referido a eso, ¿es parte del trabajo de un escritor? Sí. Sí. Bueno, bueno. Ahí está. ¿Y qué puede decir del libro? Digamos, la narrativa de Leonard, a mí personalmente me hace acordar a las emboscadas que genera Paul Auster, ¿no? O sea, digamos, el lector tiene que reconstruir la historia que está leyendo porque hay oculto un secreto. En principio eso, como forma narrativa. El segundo tema es que aparecen muy claramente los problemas de la ciudad y los problemas de la soledad en la ciudad. O sea, las narraciones de él, uno puede decir que le interesan o no el tipo de narración en donde aparecen fantasmas del pasado continuamente, pero seguramente tienen que ver todas con la vida de uno. Y además de eso, digo por el contraste que significa todas las demás novelas que uno lee en Chile o en Argentina también, no quiero parecer, parece que quisieran decir algo y además que tienen que denunciar el aspecto social del mundo y parece que tuvieran... Lo primero que te hace descansar en este tipo de narración es que eso no está. No es un tipo que quiere demostrar nada ni quiere contar ninguna teoría. Es más, él mismo está perdido mientras está escribiendo no se sabe de dónde va. No hay ninguna tesis acá ni ningún Santiago pinochetista posterior o no. O sea, es una narración despojada de ese, para mí, vicio. ¿Y eso funciona? ¿Funciona ese Santiago así? Claro, no. Primero que acá las historias suceden en Ámsterdam, suceden en Barcelona, suceden... Pero de todas maneras siempre es un chileno y por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que siempre está en Santiago, no importa dónde esté, si está en Barcelona... ¿Él está en Santiago? Siempre es Santiago. Siempre está atrapado en un pasado. Son cuatro, cuatro... Son cinco en la relación. Tiene que ver con esa teoría de que para un chileno siempre estar como en Providencia o en Franklin. Al final parece... parece que hay una chilenidad, parece que hay una chilenidad, ¿eh? No, claro, uno puede a Santiago, a... Llegué a París, pero voy a igual a Providencia, un poco más alto, no más. Llegué a Nueva York, igual a Providencia, pero poner al edificio del chip... Mucha gente probablemente va a viajar a París, a Nueva York y a todas las partes que quieran. No estoy en Berlín. A todas las partes que quieran después que se gane. Despediendo a Enrique. Hasta la próxima semana y... Hasta la próxima semana. Vamos a una pausa. Hasta pronto. Volvemos con las noticias que está... Mi amigo. Mi boca de la buena. Se las pudo. Super pura en Poesín.